Hoy se ha autorizado el traslado a España de Ángel Carromero para que cumpla aquí la condena impuesta por las autoridades judiciales cubanas. El señor Carromero firmó el pasado 6 de diciembre la solicitud de su traslado para el cumplimiento de la condena en España. Se han remitido a las autoridades cubanas toda la información que nos han solicitado y el 12 de diciembre la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia se reunieron en La Habana con autoridades cubanas a requerimiento de las mismas y tras una reunión mantenida con la delegación española el Consul General de España a La Habana ha firmado un memorándum en el que otros aspectos se contempla ese traslado a España para el cumplimiento de condena. Pues bien, hoy el Consejo de Ministros acuerda la autorización de su traslado a España para que se cumpla la misma.